...elecciones en las cuales derrotó a Manuel Rosales, sin alcanzar los 10 millones de sufragios que anhelaba, pero logrando quedarse por 6 años más en Miraflores, tiempo para buscar métodos a fin de mantenerse indefinidamente en el poder. En ese camino había dejado atrás a antiguos compañeros de armas. Ya el 13 de diciembre de 2006, siguió dejando atrás a compatriotas, como le pasó a los líderes del PBT y de Podemos, que quedaron afuera del proyecto de partido único, el PSV. Posterior a ese 28 de diciembre de 2006, Chávez seguiría excluyendo a pasados aliados en pro de su causa política, actuando incluso contra quienes lo ayudaron en su retorno a la silla en abril de 2002. El ejemplo es su propio compadre, Raúl Baduel, exministro de la Defensa. En el presente, el general Baduel está preso desde hace dos años y ocho meses. Pero en ese día de los inocentes de 2006, aplaudía al teniente coronel, aquel 28 de diciembre, el presidente le hablaba a la nación sobre decisiones para acentuar su revolución. El traje castrense y el verbo encendido dejaban en el olvido uno de los eslogans de su campaña, en cuya foto aparecía aliado de civil y vestido de azul, buscando el apoyo de indecisos. Aquel 28 de diciembre de 2006, en a las 12.32 pm, cuando el jefe de Estado señaló... Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose. Apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo. Contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Las palabras del mandatario no tuvieron vuelta atrás. El cierre de RCTV no se produjo en marzo, como lo quiso originalmente. Si el 27 de mayo de 2007, casi seis meses después de aquel 28 de diciembre de 2006, y tras diez días de una herria propuesta colectiva a favor de Plantaclac de 1953, está y sigue estando en el corazón de los solanos. Hoy, 28 de diciembre de 2011, se cumplen cinco años de la decisión de la RCTV, el medio revisivo más importante en la historia de Venezuela, medida del presidente Chávez que pretendiera un pueblo... ...que en el canal Campeones, ahí su ven... ...gana la realidad, a la crítica, y a su propia voz de denuncia. 28 de diciembre, día de los inocentes, día del anuncio del cierre de RCTV, lo que logran las ansias de poder. León Hernández, observador. Precisamente sobre la conmemoración de los cinco años del anuncio de cierre de RCTV, se produjo un candidato a las primarias de la Unidad, y también gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, durante su visita al estado Táchira, lugar donde enarboló la bandera de la descentralización. En el marco del Día de los Santos Inocentes, el aspirante comparó al primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, con el rey que ordenó matar a los infantes. Según Pérez, el gobierno actual también deja la huella del duelo por las promesas incumplidas y la falta de políticas eficaces contra la delincuencia. Nosotros tenemos un nuevo Herodes en Venezuela, que han lutado más de 150.000 hogares, que esos niños están quedando sin padres, sin hermanos. Unos niños que hace 13 años ese Herodes prometió recogerlos y no ser más niños en la calle, la mayoría de esos niños están ahorita en los centros penitenciarios. Es Herodes que le ha quitado la alegría a varios niños porque no le permite que sus padres tengan un trabajo digno por una filiación política. Es Herodes. Yo quiero que debatamos, Herodes y yo, y hablemos de la política social. El gobernador del Zulia además emplazó a Chávez a debatir sobre el indulto de los procesos políticos. Recordó que tal día como hoy, pero en el 2006, se ordenó un atentado contra la libertad de expresión, la salida del aire del canal pionero de Venezuela. Hace cinco años, el 28 de diciembre del año 2006, el presidente Chávez anunció el cierre de Radio Caracas Televisión, dejando en la calle a más de 5.000 trabajadores directos que tenía la televisora, trabajadores indirectos, y más allá, el sentimiento de amor y de afecto, y de estar consustanciado con lo que es Radio Caracas como un significado para los venezolanos. Se definió como un hombre de provincia y destacó que fortalecerá a los gobiernos locales para lograr dar respuestas efectivas y oportunas a las comunidades. En su recorrido por la entidad andina, dijo que estas zonas han sufrido la discriminación presupuestaria del Ejecutivo. Donde tenemos que reactivar la zona industrial, una zona industrial que ha estado acabada, que la vamos a recuperar para generar empleo seguro para los tachirenses. Para nosotros el empleo fundamental, pero no un empleo esporádico o a destajo, no, un empleo seguro, estable, permanente, que la persona cobre sus 15, su último, tenga sus aguinaldos, sus vacaciones, que tenga sus estatiques, pero que también otros tengan la oportunidad de iniciar un propio negocio. Esas son las nuevas oportunidades que le estamos dando al pueblo del Tachir y que le vamos a dar al pueblo de Venezuela. Aseguró que devolverá el aeropuerto a La Fría y Banfo Andes al Ejecutivo local y prometió resolver el problema del abastecimiento del combustible y gas en la región. En tema electoral, exhortó al resto de los precandidatos a definir el tema de la tarjeta única y la no reelección presidencial. Tivisa de Sención Pino, El Observador. En conmemoración del Día de los Inocentes, el Comité Radio Bemba realizó una inauguración simbólica de la Plaza Bolívar del Valle en Caracas, obra que debió estar lista en enero de este año. Tenemos ya 12 años esperando que nos reparen la Plaza del Valle y todavía la plaza no la han recuperado. Nosotros no entendemos cómo la economía informal que tiene problemas porque de una u otra forma a ellos también los tienen acorralados porque ellos con estas condiciones se ven afectados en la forma como está la plaza, sobre todo la gente del mercado, la parte de atrás, que tiene que ir la gente a ese mercadito, no va por las condiciones que están en esta plaza. Le hicieron un llamado al alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, para que deje de engañar a la comunidad con obras que no se culminan. En materia internacional, escenas de histeria colectiva durante la inhumación del dictador norcoreano Kim Jong-il al regreso en las internacionales. ¡Gracias!